Yo tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un falón El guardia de los padrones dijo que espanto catrocia Cabeza de esta familia, sé muchas de ellas bien lo serán Con la modista no me he casado Del quebradero de las cabezas y yo me he librao ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto y sin novia porque tengo mis razones Esposa, suegra y cuña, diez niños y uno de cría Que la feria, que la gripe, que su madre, que la mía Son muchas complicaciones Sorteo pa' tú en la vida Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café Las caras de abinagrado porque se aburren como un ciprés Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil Le meten a parimar las cucharillas por la nariz Con la modista no me he casado Del tormentico de las cucharas Y yo me he librao ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto y sin novia porque tengo mis razones Esposa, suegra y cuña, diez niños y uno de cría Que la franja, que la gripe, que su madre, que la mía Son muchas complicaciones Sorteo pa' tú en la vida Un tema de tu cocina Sorteo de la vida La casa de mi vecino es un pellizco de habitación Por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón La casa se tamborea con aquel espeso fenomenal Y pitan las chimeneas como los barcos en Arcalá Con la modista no me he casado Y del terremoto de San Francisco yo me he librao ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto y sin novia porque tengo mis razones Esposa, suegra y cuña, diez niños y uno de cría